El déficit financiero que arrastra la entidad por alrededor de los 5.200 millones de pesos disminuyó a 1.800 millones de pesos y se pretende desaparecer los números rojos de las arcas estatales en dos años, reveló el mandatario Silván Aureoles Conejo. Le sorprendió al secretario que en unos meses hayamos bajado el porcentaje del déficit que veníamos arrastrando de 5.200 millones de pesos a sólo 1.800 para este año, es decir, el porcentaje que queda ya es mucho más reducido y la idea es que en dos años cerremos esa brecha. A revisar los esquemas en los que hoy estamos participando, sobre todo en materia educativa, que es lo que más nos complica la capacidad financiera del Estado, y poner en marcha algunos programas que van a ayudar a aliviar eso en el sector magisterial. El gobernador señaló que el año pasado se elevó el porcentaje de recaudación con el que contribuye la Administración Estatal del presupuesto, pues aumentó de un 3 a un 8%. En este año pasamos en materia recaudatoria de un porcentaje del 3% que el gobierno contribuyó el año pasado como Estado al presupuesto general al 8%, entonces ya es una cifra bastante alentadora. El jefe del Ejecutivo de la entidad negó que tras la visita del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, el pasado 28 de abril, se le haya planteado un rescate financiero para la entidad. Un rescate como tal, no, lo que estamos haciendo es ordenar las finanzas, ordenar los gastos y cosas que generan crisis, por ejemplo, para la universidad del año pasado, pues fueron alrededor de 600 millones de pesos, lo que la Federación acompañó en global, diró que Hacienda nos acompañó para cerrar el año con alrededor de 3 mil millones de pesos. Pero un rescate como tal, ni siquiera lo aceptan y yo creo que la condición del Estado tampoco está para eso. No obstante, Aurel Esconejo comentó que hay compromiso de la Federación para mantener los apoyos a la administración estatal a través de diversos esquemas y programas que beneficien a los habitantes de Michoacán.